¿Cuál es el parque que buscaba? Bueno, vemos que tenemos de todo, nos encontramos con la cancha de fútbol, con los juegos, con las paredes, mucho compromiso por parte del municipio, pero sobre todo de los vecinos. Sí, del municipio ayudó un montón, los vecinos también, la comisión, la comisión, que no me quiero olvidar de ellos porque somos un grupo, yo soy la cara visible, pero somos todo un grupo que trabaja mucho, que estamos todos comprometidos, pero sí, la verdad que la municipalidad sí nos ayudó un montón, pero nos ayuda, nos ayudó, pero el premio era parte de lo que el parquecito era parte del premio, pero la municipalidad colaboró con un poco más, lo hizo más lindo, nos ayudó un montón, así que no, feliz, feliz. Comentanos un poquito sobre las instalaciones, con qué se van a encontrar los vecinos, qué uso le van a poder dar. Mirá, momentáneamente quedó chico, de tan grande que parecía que estaba solo el salón, hoy le pusimos el parque, le pusimos la canchita de fútbol, lo arreglamos adentro y la verdad que sí, nos quedó chico, damos fútbol, tenemos los profes de fútbol, la semana que viene me adelanto, va a empezar a dar clases de yoga, así que bueno, es muy importante para las mujeres del barrio que estaban esperando eso, así que vamos sumando cosas y después principalmente la contención de los chicos. El parque es increíble, la cantidad, hoy, hoy, te digo, ocho y cuarto de la mañana nos llamó la atención, dos nenitas macándose, ¿dónde salieron? Se levantaron tempranito para venir al parque. Para venir a macarse, pero están constantemente con mucha gente y eso es la finalidad, tenerlos acá, contenerlos y que se diviertan. Y vemos mucho apoyo desde la comunidad porque hay vecinos de todos los barrios. Sí, tenemos vecinos de todos los barrios que vienen, se colaboran, se suman, inclusive aportes. Hemos recibido aportes de otras vecinales, de gente de otro barrio y después los que están al lado nuestro, que por ahí por el tema tiempo y por miedo al compromiso, no quisieron integrar a la comisión. Pero hoy están atrás nuestro porque esto es un efecto dominó, empezó a contagiar esto. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien, lo que esperábamos y bueno, ahora habrá que ir por otra meta, qué sé yo, no sé, agrandando, haciendo otras cosas. Ahora seguir trabajando en conjunto para cuidar lo que tenemos y seguir proyectando. Sí, nos queda todavía terminar el salón adentro, obviamente nos está faltando terminar los baños, obviamente la situación económica nos fue atrasando, viste, que aumentó todo de golpe y bueno, nos agarró con unas cosas por comprar, bueno, pero todo lo que es asesorio de baño tenemos todo. Falta ahora, tenemos una apoyada dentro de unos días, tenemos que buscarle el día que estemos los de la comisión, que podamos estar, vamos a hacer una apoyada para ya encarar lo último que es terminarlo y ya empezar a sacar frutos del salón, o sea, que la vecina, o sea, la idea no es cobrar ni sacar el enredito de esto. Sí, poder mantenerlo. Poder mantenerlo, si bien se le puede cobrar algo, pero es para la mantención, para apagar la luz, para apagar algo que se rompe, pero no es que uno decís, vamos a un salón para... Para vivir de eso. Para sacar un provecho que vos podés decir, no, es para el barrio. Yo siempre le digo, y le inculco tanto a los chicos, que por ahí me agarran una edad, ya que mis hijos, ya los mayores se me fueron, viste, me quedó el más chiquito, y les inculco decir que lo cuiden, que lo cuiden porque tuvimos tantos años sin nada y hoy tenerlo es, para mí me da un orgullo, para mí es un orgullo tenerlo y ver todos los chicos, a pesar que por ahí me enojo porque no me los cuidan, pero no, vengan. Yo los invito a todos.